preparando ya para irnos yo le estoy dando pecho pero se parte y no quiere mira, es que se parte de risa, no quiere tomar pecho y nos vamos, nos vamos a revelar esta cámara que nos encontramos la de devolverlo de casa también y todo eso si ah, tenemos que devolver los vacíos que le compramos a mi kiabi ¿os acordáis que os dije que Martina es una niña muy delgada pero está muy alta? ¿quién me dirá ya un metro? sí, sí, tiene que estar por ahí y entonces, de largos, usa la talla 3 años, más o menos pero de, de, como es tan delgadita, pues suele usar la de 18, 24 meses más o menos ¿qué pasa? que la cogemos la de 2 años y la viene pequeña o sea, de justo no está mal de justo le viene bien pero de algo le viene pequeña hace hoy un aire impresionante, ¿eh? sí, un montonazo y encima como vivimos en una torre alta y nuestro piso hace esquina así que, nada, vamos a ir a por eso pero mirad a esta niña, por favor echaste así porque aquí ha habido dos personas que se han echado siestas, ¿eh? mira, yo es que obviamente tengo un lugar de cabeza que no me aguanto ni a mí misma así que, nada, también tenemos que ir a casa a los abuelos de Tamara porque cuando nos mudamos esto voy a dejarlo aquí cuando nos mudamos, el abuelo de Tamara nos dejó herramientas y con el taladro y todas esas cosas y todavía nos lo habíamos devuelto y se lo vamos a devolver ya que estamos vamos a hacer una ruta muy maja al final, no nos hemos dicho, pero vamos no sabemos lo que nos vamos a encontrar en esa cámara acuática porque fue del 2012 pues es que en esa cámara puede aparecer cualquier cosa porque fue del 2012, Tamara ya grababa, si eso es cierto pero no grababa vlogs o sea, yo no salía no tenía canales de YouTube si si lo abría en 2014 si es de verano del 2013 un año antes que me lo ha dicho ahora Tamara que es más o menos un año antes de empezar Tamara con el canal y tal o sea, nosotros nos grabábamos pero en plan videos caseros de nuestras vacaciones de muchas cosas, fuertesturas si, de hecho tenéis uno de un viaje de cuando teníamos 18 años de la playa o sea, nos grabábamos cuando era San Valentino, nuestro aniversario, cosas así si que nos grabábamos si, pero no lo colgamos en un teléfono no sabíamos que existía este tipo o sea, sabíamos que existía YouTube pero yo me he sacado telloquendo y algo más y ya está y es que en esa cámara me acuerdo además específicamente que le dimos la cámara a una chica y le dijimos oye, perdona, mira, nos vamos a hacer una foto debajo del agua ¿te importa? pues bajas con nosotros, nos tiras la foto y subimos y dijo, sí, sí, no hay problema y a la que nosotros bajamos yo vi como ella subía y salí y dije, ya, mi hijo, sí, sí, ya y yo, me acuerdo muchísimo de eso, tío no sé que fotos habrá, supongo que habrá una así pero no sé que fotos habrá, pero de esa chica me acuerdo yo creo que van a hacer fotos súper ridículas y que la mayoría va a estar para el otro y súper desenfocada, pero a que las pongo en el baño es que van a ser súper ridículas ¿tú qué? mira ¿el que miro? ¿bestia? sí madre mía, sé que no vais a escuchar casi nada hace un aire el otro día pero es lo que te iba a decir ser consciente de que en el blog que habéis visto ayer decíamos, qué calor, qué calor y mirad, oye así que no creo que grabemos mucho por la calle porque no os vais a oír nada yo creo que ahora no nos estáis oyendo y si no se tapa el micro con el aire sabéis que lo tapo yo tenemos ese 50-50 así que así que nada, vamos a hacer los quehaceres y os vamos informando ¿viene ahí o qué? a ver no quiere el carrito no quiere la verdura no y cuando nos paramos pues enfada esto, 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 esto que hay que matarla uy, pues no te matamos a chusmaticho me caguen se ha quedado frita esta niña se ha quedado frita los que visteis ahí en el directo que se durmió, luego se despertó como unas 10 así y todo le costó mucho dormir por la noche no, que va, se durmió medianamente bien mejor de lo que nos esperábamos y a ver si ahora después de dos capítulos dejo otro esta niña que se había enfadado y la tenía que llevar mamá cogida pero le he subido un poquito el capazo para que vaya mirando todo y parece que que nos da una tregua mucha rabia que estando el tiempo así no podamos hablar con vosotras porque claro con tanto aire ahora que estamos entre dos edificios parece que no hay tanto aire nos preguntáis mucho que por qué no llevamos ya la la silla tuk tuk ¿verdad? sí y es básicamente una porque tenemos que limpiarla y dos porque Johnny la odia a muerte Johnny a todo el mundo absolutamente todo el mundo que dice ¿qué tal la silla tuk tuk? ¿me la recomiendas? pero si la tuviera limpia usaría la tuk tuk o sea una sí porque esta también es antigua y le cuesta y tal pero es que la tuk tuk lo malo que tiene son las ruedas de adelante que se manchó porque se mancha entre que pone los pies no sé qué y se acaba manchando es obvio o come pan o lo que sea y se acaba manchando ¿no? el problema de esa silla es que no se puede desmontar nosotros por lo menos no hemos conseguido desmontarla a ver claro evidentemente se le quito todos los tornillos la desmontó pero una forma práctica de desmontarla me refiero un día y mira que lo hemos intentado pero no entonces que pasa que tienes que ir Jonathan a donde se de los coches a los coches entonces claro hasta verano porque ya no voy a poder y luego nos decís que por qué no ponemos el patinete tenemos un patinete si que nos regaló una marca que supongo que vale para todos los cochecitos yo creo que si era universal pero todavía no lo hemos puesto y casi siempre es Jonathan el que no quiere que vaya Martina en carro claro te gusta que vaya andando prefiero que vaya andando porque no aguanta pero si aguanta un poquito más pues un poquito más sobre todo es lo que descubrimos es sacarle un juguete porque si la bajamos a lo mejor con su carrito o con cualquier cosa ya se entretiene porque como va andando tal no se está dando cuenta y están dando un montón sabes lo que pasa que muchas me dicen pobrecito Johnny a ver si pones el patinete y la llevas en el carro y digo es Jonathan el que quiere que vaya andando si nada a mi me da igual poner el patinete y mira que eso dije el otro día me da igual poner el patinete pon el patinete ¿eh? pon tu el patinete yo no se si voy a saber jajaja yo no se si voy a saber poner el patinete pero bueno si que es verdad que a lo mejor cuando Jonathan empieza a trabajar voy a tener que ponerlo para cuando vaya a casa de mis abuelos o tenga que ir a comprar pues a lo mejor a mi si que me facilitan las cosas pero bueno vamos a ver porque no confío mucho que el patinete que tengo valga para este carro aunque creo que es universal y no debería de dar ningún tipo de problema pero por el bolso molestará si el bolso el cuco este es muy grande entonces no se si va a haber espacio vamos a casa de mis abuelos a llevar las herramientas y luego no se que haremos y luego vamos a lo de la cámara de fotos y luego vamos a lo de la cámara de fotos y luego vamos a ver la cámara de fotos y además la compramos aquí en la cámara de fotos si es allí en el otro es un poco complicado ¿eh? si fuera un carrete normal de cámara normal si sale siempre algo si el carrete está utilizado marty, marty, marty estamos aquí se ha rayado se ha rayado si que se acaba de despertar la bella durmiente y todavía está un poco mareada mareada y mía está entre despierto y dormido quiero dar gracias desde aquí a Barbie porque existen mujeres más delgadas más rellenitas como puedo ser yo que mira ¿ves? y existen pues las mujeres normales y corrientes asiáticas y me encanta la iniciativa de que Barbie pues que es una marca tan importante pues haga muñecas así de todos los estilos estoy súper contenta de verdad o sea porque es fundamental que las niñas vean que que la mujer perfecta no tiene que ser una mujer sin curvas o sea súper contenta súper contenta pues compresla a tu hija si la veo como una ¿cuál quieres? me gusta esta la de pelo rosa a mi me gusta esta jope con chupletillas con el día tan rollo que está haciendo como hace frío y esas cosas no se estamos grabando mucho la verdad es que está siendo un día bastante tranquilito tampoco estamos haciendo gran cosa pero bueno ahora estoy en la sala de lactancia que mía se ha despertado y le ha tardado ganas de comer así que me he tenido que venir aquí y Jonathan se ha ido a comprar la cena para hoy hola mi parto ahora mi amor está ocupado le digo es mi mujer y dice ¿seguro? jajaja jajaja y tú seguro segurísimo ella tiene esta mancha de que le llena de pintalabios mira 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 el tío se ha comprado para mis curvas claro obviamente y y hemos hecho lo de las fotos mira el tío mira el tío no, eso no lo ha dicho no sé si os habéis podido enterar porque Tamaragra va un poco con el mueble y y ha dicho que si se puede revelar lo va a ver porque como tiene 4 años y los carretes de esas cámaras no son carretes buenos o sea son carretes malos de mala calidad supongo pues a lo mejor se han perdido y salen todas negras porque claro tiene 4 años las fotos si es verdad que tampoco ha estado guardado en ninguna o sea está guardado en una mochilita que tampoco si estaba bien guardado no estaba bien guardado no estaba bien guardado el caso es que nos ha dicho que es si no se puede sacar nada solo nos cobraría 2 euros y digo bueno a ver claro si no se ve nada pues nada bueno 2 euros pero imagínate que hay fotos hay muy chulas de recuerdo y no las vemos la tiene por 3 euros lo que ha dicho a chicas es que se vean como no se si se ven tanto si se ven como si no se ven hay que hay que pagar el revelado que eran 2 euros 95 ah si si pues y si no es casa pero verdad una semana no es casa el hoy en casa ah perdona perdona que no se abra aquí en casa ¿tienes tu móvil por ahí? si ¿por qué? para decir ganador de instagram creo que lo tengo aquí anulado y la pregunta que hacía era buenas tardes gente ¿sabéis por qué nos tuvimos que ir del parque? la respuesta la tenéis el blog de hoy y ha habido más de 700 comentarios esta vez es otra barbaridad por cierto la foto del concurso del blog de este que estáis viendo o sea del blog de ayer o sea todavía no he subido fotos porque es que no tengo el móvil si no ya habría subido alguna voy a cargar todos también ya aprovecho y os digo que hoy teníamos que haber imprimido los comentarios de youtube para colgarlo en nuestro murito lo que pasa es que teníamos las capturas hechas y las hemos perdido entonces hay que volver a buscar el comentario ¿verdad cariño? ajá mañana sin falta iremos estar en casa estar en casa vale mi vida que te como uy que hostia te he dado ya lo siento es que vuelve a tener mucha cabeza mi mamá no hace gracia que vuelve a tener mucha cabeza que la reconozcas es que hija es por si se escapan los muñecos les hacen cada atado a ver tiki 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 tiri este haberse acertado porque los niños querían subir al coche de Marti Isabel Darío Isabel a ver si que se vea ay que pelo más bonito Martina este es que se vea ¿te gusta? es de princesa Isabel punto Darío porque los niños querían subir al coche de Marti pues perfecto eres la ganadora de este aquí te mandamos Tamara vamos a darle un saludo a Isabel Darío un saludo muy fuerte a Isabel Darío a Isabel Darío además Isabel Darío tienes premio doble ay la he perdido ah la tengo aquí porque claro yo te seguiré cuando llegue a casa que se pierden cuando yo llegue a casa te voy a seguir pero ahora te voy a seguir también Clarice así que tú te llevan dos porque yo no tengo el móvil bueno muchos rodillas como habéis visto ya hemos llegado a casa y nada pues ahora vamos a bañar a los peques hacía muy mal día muy mal día mucho aire mucho frío y la verdad es que creo que hoy vamos a volver a poner la calefacción porque hacía unos días atrás que no la poníamos porque como es que hace dos días estábamos a 26 grados y otra vez ha bajado las temperaturas pero bueno hay que ponerla porque si no la casa se va a poner fría y con las niñas no puede ser no puede ser con chubletillas y nada pues eso vamos a bañarlas vamos a ponernos cómodos vamos a ponernos el pijama y luego vamos a cenar ya sabéis los lunes toca el walking dead y poco más poco más con chubletillas y mirad la he dado un beso antes y se quedó aquí con todos los morretes con todos los morretes y así y aquí te ríes golpita te ríes tú ahhh Martina la besabas cuando la bebés se enfadaba pero mía pasa me 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 pasa te ríes con mamá no pues te voy a tomar que me como a esta niña no no me pasa que esta es mi canción siéntelo aunque va subiendo traigo el alcohol que quita calor vamos a juntar la luna y eso no siempre te quiero no sé mi desistir no tiene la radio que esta es mi canción Tole Toma Y con la mano ahí Pues está Oye la coqueta Menuda bailotada que no se me ha metido aquí ¿Verdad? Debo de confesar Que he sido yo la primera en poner la música Y que luego ya pues ha excitado Martina y ya las dos hemos estado Aquí bailando y ahora Martina quiere Seguir bailando ¿Verdad? Quiere que ponga la música Porque la he parado ya Y me ha dicho Martina que no Que sigamos bailando Pero hay que ir a ducharse ¿Verdad? Y a cenar ¿Te gusta mi color? ¿Te gusta el color de mama que lleva hoy? Es morada Es morada Sí, es un poco morado la verdad Dame un beso Boquita pato, dame un besito No, que me hacen daño Mira que pelos Me has dejado Martina No me beso anda Súbeme la radio Que está en mi canción Que no, que no vamos a bailar más Hija que ya es muy tarde Y tenemos que ducharnos Y cenar ¿Vale? Mañana un poquito más ¿Vale, cariño? Jopi, Martí Son las 8 de la noche Y hay que cenar Y hay que bañarse Antes de cenar Luego cenar Y todo en la pesca Así que Es que Martina O sea Los niños yo flipo Porque tienen como una energía Sobrenatural O sea Nunca están cansados ¿Está la Barbie? A ver, enséñanosla Ahora escucho paletillas Mira, hay una coleta Tira una coleta ¿Qué? Ay, 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 ay Cuchi, 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 cuchi Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi, cuchi Cuidao Cuchi, cuchi, cuchi Cuchi, 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 cuchi Cuchi, cuchi, cuchi ¿Para qué quieres que mire para allá? Ah, mira Se ha arropado a Bella Está dormidita ¿O este? ¿Durmen juntos? ¿O en camas separadas? Sí Bueno, y si me seguís por aquí Vais a ver que están bañando a Mía ¿Qué tal, chicas? Bien Con vuestras cosas Yo lo llamo Yo lo llamo Porque cuando nos padeo Si llena todo el agua Así que aquí como hay barrera Mira Sí O sea, posee un huevo Me encanta el agua Y en cuanto se camina Me toca más Estoy aquí yo con mis gafas Estoy haciendo patatas fritas De estas de pelar Que no son de plástico Como las llamo yo Espera, voy a meter un puñado ya Que está un poco caliente Ya le hablamos Pero se tienen que hacer, Marti Esto es... Te juegas la mano aquí Metiendo patatas, eh Te he hecho puñados Porque he hecho para los dos Bueno, he hecho para los tres Contando con Martina Pero Tamara me ha dicho que no quiere Así que me voy a inflar a patatas Me he chocado con el agafe Aquí Me he dado Ya me he puesto otra vez que la guardé Y luego se pusieron Feras Y no me las comí al final Así que son como marrones Se os si daría algo Yo que sé Algo de la patata Que se os si Que ahora te doy patatas Pero cuando estén hechas Martina Voy a coger un poquito el volumen ¿Qué hora es? Vale, dentro de cinco minutos Empieza Igual que en el anterior De la semana pasada Que no pudimos ver ¿Y ese gorro? Nada Nada ¿Ah? ¿Ah? ¡Mapi, papi! Ese pie más ¡Nami! ¿Dónde estoy? Aquí Ah Mira, no sé si lo he pedido de aquí Pero ahí sí se ve Martina tiene esa cebra La tiene martirizada La lleva de allá para acá La tiene calva O sea, ahí hay una grande Que no la coge Coge solo Se ve un reflejo de un cuadro ¿Vale? Y es que estoy tirando desde la ventana Para que no pare Y mírala Es que no para con la cebra Y por más que se la quita La vuelve a coger Mira, voy a enseñar los pelos Es calva ya casi Mira, he dicho Ahí hay un mechón de pelos Mira, Martín Te voy a coger un momento la cebra ¿Vale? Mirad Todo el pelo que la... Martín Con esta no se puede jugar ¿Vale? La dejo aquí No la cojas ¿Vale? A ver qué me dice Martín ¿Has cogido a la cebra? ¿Eh? ¿Has cogido a la cebra? A ver Suéltala Déjala aquí, ¿vale? No la cojas, ¿vale? No No la cojas No cojas a la cebra ¿Me estás empujando? Y aquí está Ramara Y Mía Y Mía Mía Es que ya no quiere saber nada de Martín ¿Me dio ya?